Algo que para nosotros era poco probable y casi imposible está tomando fuerza y es que los Dodgers, quienes están repletos de estrellas, tratarán de agregar otra más. Según el reconocido periodista John Heyman, varias fuentes le han confirmado que la franquicia de los Dodgers están interesados en hacerse de los servicios de Juan Soto. La ofensiva de ese equipo es una de las más poderosas en grandes ligas y aún así buscarán mejorar su alineación. Los dos equipos de Nueva York, Yankees y Mets, se perfilan como los principales candidatos para firmarlo por la posición financiera privilegiada que presentan ambos. Lo más probable es que Juan Soto en su agencia libre establezca un récord salarial y los Dodgers pueden darse ese lujo. En cuanto a la posibilidad de que el dominicano se una al equipo de Shohei Otani, un integrante de los Yankees dijo que espera que eso nunca suceda. Todo parece indicar que la segunda derrota consecutiva de los Yankees en la serie mundial ha tenido un notable impacto en el precio de venta de los boletos para el Juego 3 en Nueva York. En las redes sociales circula que la cifra por una entrada es menor que en los días pasados. Antes del inicio de la serie, los precios por un boleto en Nueva York rondaban entre los $1,100 y $1,400. Sin embargo, el domingo por la mañana, el monto por un ticket para el Juego 3 es de $850. El picho abridor de calidad es el principal objetivo de los medias rojas en esta temporada baja y una de las mejores opciones en el mercado es el joven lanzador japonés Rocky Sasaki. La sensación japonesa ganó atención por primera vez en Occidente cuando apareció en el Clásico Mundial de 2023 a los 21 años. En sus apariciones, encendió el radar, registrando recta de tres dígitos con facilidad. Recientemente surgieron rumores de que los medias rojas, Yankees, Dodgers, Mets y Diamondbacks habían estado siguiendo de cerca a Sasaki durante el último mes. Jim Bowden, experto en MLB, nombró a Boston entre los principales destinos para el joven ASS. Debido a las reglas de grandes ligas sobre agentes libres internacionales, Sasaki solo sería elegible para firmar un contrato de ligas menores esta temporada baja, ya que todavía tiene menos de 25 años. Esto lo convierte en un objetivo especialmente codiciado. Según rumores, el exjugador de los Cardenales de San Luis y dirigente de los Criollos de Cagua, Yadier Molina, ha recibido una oferta para dirigir a las Águilas Ibaeñas en la República Dominicana. Al parecer, Molina mostró interés por el puesto. Se dice que en caso de aceptar el cargo, llevaría tres entrenadores consigo a la República Dominicana. También el exjugador Rafael Fulcar podría unirse al equipo de llegar a confirmarse a la llegada de Molina. La Liga Dominicana tendría dos excompañeros y futuro salón de la fama como dirigentes, ya que Albert Pujols dirige a los Leones. En redes sociales circula un video viral en el que se ve a muchos fanáticos de los Yankees, celebrando en un bar de Nueva York la lesión que provocó la salida de Otani en la séptima entrada del segundo juego de la Serie Mundial. Las críticas no se hicieron esperar tras la actitud de los fans de los bombarderos del Bronx. La mayoría de personas están de acuerdo que este tipo de malas vibras no van acorde con el deporte. En el juego 2, Otani se lesionó al hombro izquierdo en un intento fallido de robo de base y quedó tendido en el suelo con evidente agonía. Mientras en el estadio de los Dodgers, los fanáticos se quedaron en silencio durante varios minutos cuando el japonés estaba tirado en la segunda base. En Nueva York celebraban la lesión del japonés como si los Yankees hubiesen ganado el partido. Aaron Judge lanzó una autocrítica tras la derrota de los Yankees 4x2 contra los Dodgers. El capitán de los muros sigue de capa caída y atraviesa por una mala racha desde que inician los playoffs. Simplemente tengo que concentrarme y hacer mi trabajo. Eso es todo, pero no lo estoy haciendo ahora. Señaló Judge tras la segunda derrota consecutiva de los Yankees. En lo que va de postemporada, Judge ha tomado 40 turnos. Ha conectado 6 hits, 2 sombrones, 7 bases por bolas, ha remolcado 6, se ha ponchado 19 veces y solo batea para 150.